Dios les bendiga, saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta oportunidad que Dios nos permite llevar a todos ustedes este mensaje de las Sagradas Escrituras la Santa Palabra de Dios y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema del regalo o del don de Dios el don de Dios es un regalo maravilloso que Él nos ofrece para todos aquellos que le creemos a Él su palabra dice, el que cree en mí, como dice la Escritura de su interior correrán ríos de agua viva es aquí la importancia de creerle al Señor porque está llena de promesas para aquellos creyentes que le creemos a su palabra Hebreos también dice, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es el donador de los que le buscan viene una recompensa, es recompensado toda aquella persona que busca al Señor y que le cree a Él y a su Santa y Divina Palabra Libro de Juan capítulo 4, el verso número 4 allí dice la Sagradas Escrituras, la Santa Biblia cuando Jesús está conversando, tiene un encuentro con una mujer de Samaria samaritana de la ciudad de Sicar y dice así en el nombre del Señor Jesucristo y le era necesario pasar por Samaria es decir que el Señor tenía un propósito ir a Samaria para llevar un mensaje especialmente a una mujer de esa ciudad de Sicar y dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta es decir como las doce del mediodía iba cansado del camino y llegó a ese lugar donde estaba el pozo de Jacob y a esa hora vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprarte comer la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se trataban o no se tratan entre sí respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías a él y él te daría agua viva el señor tiene esta plástica esta conversación con esta mujer samaritana y le pide de beber cuando está allí en el pozo de Jacob a las doce a la hora sexta y la mujer se extraña de que un judío está hablando con ella y pidiéndole de beber cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber agua si judíos y samaritanos no se tratan entre sí qué bueno cuando el señor Jesucristo él no hace acepción ni nada de estas cosas sino que él vino a buscar y a salvar lo que aquí se había perdido el señor le dice si tú conocieras el don de Dios el regalo de Dios la promesa de Dios y quien es el que te pide tú le pedirías a él y él te daría agua viva un agua viva que salta para vida eterna un agua viva que es esperanza de parte del señor esta mujer dice me parece que tú eres profeta nuestros padres dicen que se debe adorar en el monte y los judíos dicen que en Jerusalén y el señor le dice creerme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén sino que el padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad es tiempo de buscar a Dios es tiempo de acercarse a Dios dice el señor buscar a Dios mientras pueda ser hallado llamarle mientras él está cercano deje el hombre impío su camino y el hombre indico sus malos pensamientos y vuelva hacia él el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar nuestro Dios es amplio tiene la capacidad la amplitud el regalo el don de Dios si supieras el don de Dios y quien es el que te pide tú le pedirías a él y él te daría agua que salta para vida eterna porque dice la palabra del señor que como desciende de los cielos la lluvia la nieve riega la tierra y no vuelve allá vacía sino que hace germinar y producir y dar pan al que come y semilla al que siembra así es la palabra del señor que sale de su boca y no vuelve vacía que importante mensaje este que nuestro Dios el señor Jesucristo le lleva a esta mujer de Samaria de la ciudad de Sicar si conocieras el don de Dios y quien es el que te pide tú le pedirías a él y él te daría agua que salta para vida eterna dice la palabra del señor que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad que importante cuando hay un plan de Dios hay un proyecto del señor para todas las personas para todos los seres humanos Jesús habla con un hombre llamado Nicodemo y le dice este hombre llamado Nicodemo dice que fue a Jesús de noche y le dice maestro bueno oh David sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él el señor Jesucristo le dice de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios como un hombre viejo va a entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer es la respuesta de Nicodemo Jesús está hablando de un proyecto de un nuevo nacimiento de una vida nueva de una vida espiritual el viento sopla de donde él quiere y va donde él quiere así es todo aquel que es nacido del espíritu tú siendo un rabino un maestro y no entiendes esto si no puedes entender lo material como entender lo espiritual el señor se refería a un nacimiento espiritual sencillamente le menciona acerca de nacer de nuevo como dice la sagrada escritura si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas el señor Jesús le está diciendo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto en el tiempo cuando el pueblo hebreo iba guiado por Moisés y estuvieron en el desierto durante 40 años allí sirviendo caminando para ir a la tierra prometida y no pudieron llegar en excepto algunos pocos que entraron a la tierra prometida pero dice la sagrada escritura que el señor Jesucristo le dice como Moisés levantó la serpiente en el desierto porque fue levantada la serpiente en el desierto porque ellos estaban reverde hablaron en contra de Dios renegaron en contra de Dios y cuando el hombre desobedece al señor viene el peligro viene el problema viene la dificultad vinieron serpientes venenosas y los mordían cuando estas serpientes venenosas mordían a los hebreos en el desierto donde ellos iban peregrinando rumbo hacia la tierra prometida dice que ellos morían Moisés exclamó a Dios porque el pueblo estaba en dificultad el pueblo estaba muriendo por su rebeldía por su desobediencia a Jehová al señor entonces clamó a Dios pidiendo clemencia pidiendo misericordia y dice que el señor lo ordenó que levantara una serpiente cuando Moisés levanta esta serpiente todos aquellos que se inclinaban y miraban a la serpiente ellos eran sanados por eso el señor Jesucristo le dice a Nicodemo así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel quien el cree no se pierda más tenga vida eterna cuando alzamos nuestra mirada cuando alzamos nuestros ojos hacia el señor Jesucristo recibimos el perdón de nuestros pecados el señor le dice a Nicodemo es necesario nacer de nuevo nacer del agua y del espíritu lo que es nacido de la carne carne es pero lo que es nacido del espíritu espíritu es es necesario arrepentirse es necesario bautizarse en el nombre del señor Jesucristo por inmersión en las aguas para nacer de nuevo como dice la sagrada escritura la santa palabra de Dios sabe el regalo de Dios mi estimado oyente mi estimado amigo que está mirando en esta hora como dice la palabra de Dios de tal manera ese es un regalo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda tenga mas tenga vida eterna en Cristo hay vida eterna para que todo aquel que en el cree no se pierda mas tenga vida eterna el señor no vino al mundo no envió Dios al mundo a su hijo para condenar el mundo sino para que el mundo sea salvo por el el señor Jesús es el salvador como le dice el ángel a José no temas recibir a María por mujer porque lo que en ella engendrado del Espíritu Santo es y llamará su nombre Jesús porque el salvará a su pueblo de sus pecados Jesús es el salvador del mundo el no vino a condenar el mundo sino que cuando el mundo no cree en el la persona no cree en el el ha sido condenado el no viene a la luz para manifestar que sus obras son hechas en Dios de manera que el señor no condena a ninguna persona sino que la persona con sus hechos con su accionar se condena a sí mismo pero el Dios grandioso el Dios de misericordia te está invitando a que creas en él el señor Jesucristo le dice a Marta le dice a María en un momento de desespero cuando su hermano Lázaro había muerto y estaban en esa dificultad de luto el señor Jesús les dice yo soy la resurrección yo soy la verdad yo soy la vida todo el que en mí cree aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente el señor Jesús dice crees esto el teísta que le creas a él a su santa y divina voluntad en su bendita y poderosa palabra ¿sabes qué? dice la palabra del señor en Romano 6.23 porque la paga del pecado es muerte más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro dice Jeremías 2.13 porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí y fuente de vida fuente de agua viva y cavaron para sí para ellos mismos cisternas cisternas rotas que no tienen la capacidad de retener el agua el hombre en su propia creencia en su propia forma de vida en su propia forma de adorar ha creado cisterna ha creado cisterna rota que no pueden retener agua en su propia imaginación en su propia creencia se ha apartado del Señor pero que importante como dice en el libro de Juan también 7.37 al 38 y 39 dice que el Señor Jesucristo en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos se colocó en pie y dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo el Señor Jesucristo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en su nombre cuando le creemos al Señor en su nombre nos perdona y cuando somos bautizados en el nombre del Señor somos perdonados y recibimos el poder del Espíritu Santo si conocieras el don de Dios y quien es el que te pide tu le pedirías a el y el te daría agua viva agua que salta para vida eterna Jesús te ofrece para ti Jesús te ofrece para tu familia vida eterna quiere creerle a el te invito en esta oportunidad a que nos ubiques en el nombre del Señor Jesucristo a través de las redes a través de la dirección que va a aparecer en pantalla y exactamente te vamos a llevar el mensaje necesario para usted y para su familia en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo bendiciones para todos en el nombre de Jesús yo me rindo a Él yo me rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel quiero serle fiel un saludo siempre a Jesús yo me rindo a mí me rindo a él yo me rindo a mí yo me rindo a mí